La Semana Santa de Jerez, Ufrademanía.com, una producción de Jerezmanía Producciones. Irohino de Picolo, de Paco y Santiago Casaya, de Pejito Halcón, de Pepe Luna, de tantos y tantos que han pasado por aquí, de Ignacio, de Juan Romero, de muchísimos hermanos. Este es el segundo año que no está con nosotros, majoritos. Qué grande tienen ustedes del corazón. Hoy no hay cambio de misa. Hoy no hay cambio de misa. Hoy no hay cambio de misa. Ni tierra, ni tierra, ni tierra, ni tierra. Ni tierra, ni tierra. Pero no hay ni tenga pena. Porque está yo, está yo tú con él. Manuel Moreno. Manuel Moreno. Adelante y detrás gritaban, viva, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, viva el Altísimo. Palabra del Señor. Cofrademanía.com, una producción de Jerezmanía Producciones. La Baja de Jerez.com, una producción de Jerezmanía Producciones.com, una producción de Jerezmanía Producciones.com. Ya se huelen los aromas, como nunca en Santa Rita. Ya están haciendo pasteles, salgan y tocan las mentiras. Yo soy aquel nazareno de las hebillas de plata que iba detrás de tu paso con una cruz desgastada. Soy el que encontró su sitio justo detrás de tus andas. Soy el que juró cambiar, el que nunca se enmendaba, el de las falsas promesas. Soy quien por ti suspiraba y hoy suspira todavía por Jerez y por España. El cuarto de la febrera. Una producción de Jerezmanía Producciones. Presenta y dirige Andrés Cañadas. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Recibí todos un saludo 12.51 del mediodía de este sábado, día 18 de abril del año 2020. Un sábado en el que hemos decidido, ya lo sabéis, lo anunciamos en la jornada de ayer, regresar a la emisión de programas de radio y estar con todos vosotros. Bueno, hemos intentado empezar hoy media, hemos tenido una importante avería que al final hemos podido medio subsanar. Así que creo que ya estamos en disposición de poder estar con todos vosotros en esta jornada, cuando quedan 10 minutos para la una de la tarde y vamos a intentar entrar en clave de actualidad de lo que está sucediendo, como todos sabéis, en esta rara, rarísima primavera del año 2020. Vamos a saludar a los compañeros que ya se encuentran por ahí. David Montes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí con el confinamiento, mejor de ánimo, mejor de ánimo que la semana pasada. Mucho mejor de ánimo. David Montes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Andrés, aquí finalizando la octava de Pascua, ¿no? Que acaba hoy, ¿no? ¿Finalizando qué? ¿Perdón? La octava de Pascua, no, no acaba hoy o mañana la octava de Pascua. Oh, no, mañana, hombre, mañana. Mañana, 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 no, mañana, no, mañana, no, mañana. Yo estoy limpiendo mi casa las horas de los domingos y para mí es que hoy es domingo. Y esto ya está perdido desde el día que hay, Andrés. Haciendo el cuerpo de casa, ¿qué se llama? Digo, y yo se acuerda las horas de los domingos y yo me confundí en mi día. Claro, hoy es sábado, hombre, hoy es sábado. Hoy es sábado, mañana es domingo y mañana te tengo que hacer otra vez el cuerpo de casa. Y mañana acaba la octava. Mañana acaba la octava de Pascua, mañana, mañana. Del sábado pasado a mañana domingo. Bueno, el resumen de vuestra semana de la nostalgia. Pues, no sé, el resumen de la nostalgia ya parece que estamos casi activando el mundo feria, Andrés. Y es que va a pasar el tiempo y tiene una sensación de que aquí, bueno, ayer con las coñas marineras me puse yo un mensaje en las redes sociales de, oye, está listo por ahí, ¿no? Que parece que yo aquí me he cerrado y esto va a ser una broma, ¿no? Que los días pasan y esto ya es continuamente vivir el día de la marmota. Pero bueno, anoche me estaba acordando yo de los pedazos de semana que hubiéramos pasado porque hoy, el año pasado, era miércoles santo, tal vez como hoy. Efectivamente, correcto. Con bastante mejor tiempo este año que el año pasado. Sí, bastante, bastante mejor. Tal vez me acuerdo cuando en el cabildo de la salida nos pasamos por allí por la granja la cara de Imbabadillo, del Kini, de todos los que estaban allí en la parroquia de la granja, además de la iglesia. Y la verdad que todos con el cuerpo un poquito entrecortados diciendo, a ver qué hacemos, qué hacemos, pero oye, tiramos la moneda al aire y les salió parón. Y disfrutamos de un miércoles santo distinto, pero con el soberano por la calle. Oye, ¿te acuerdas cómo se llamaban las flores aquellas que colgaban del canasto del soberano? No, me acuerdo que eran marvas, ¿no? De flores no, el tipo de flores no, dice David Gallardo que nosotros somos capaces de distinguir 6K en tonalidades y colores, pero el tema de las flores, yo para eso llamo al mayordomo de la esperanza de la lletra que se lo sabe toda. Amaranto, amaranto. Amaranto. Amaranto, ¿se llamaba la flor? Amaranto. Sí, 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 me has olvidado, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Había un central en el Atlético que se llamaba Amaranto también. Bueno, y la Semana de la Nostalgia para Álvaro, ¿cómo ha sido? Álvaro. Se nos ha perdido, se nos ha perdido Álvaro. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. La Semana de la Nostalgia, como ya dije en la tele el otro día, yo creo que se adelantó a la Semana de la Semana Santa y fue una mezcla de todo, ¿no? De la borrachera, de la resaca, de las imágenes, de la nostalgia de no estar como tendríamos que estar. Y esta semana, anímicamente, personalmente, es un poco menor, ¿no? Porque no hay horas, no hay días, no hay momentos y no hay nada. Así que es una sensación generalizada, ¿no? De acuerdo, muchos cofrades a nivel de España, con nuestros amigos gobierno, gente de Córdoba, de Granada, de Sevilla, y todos coincidimos en lo mismo, ¿no? No existe la Nostalgia. Bueno, la Nostalgia yo creo que este año ha sido la Semana del Alivio. Es la sensación, ¿no?, que tiene el cofrad en esta semana, ¿no? Porque todo el mundo estábamos pensando que eso fuera el lunes de Pascua para no sufrir lo que estábamos sufriendo en esos momentos claves, ¿no?, de la Semana Santa. Así que yo estoy muy contento, muy contento, de que haya pasado esta Semana Santa, que esperemos, esperemos, y cruzo los dedos por lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo, que sea la última que hayamos vivido en esta situación. Pues complicado, complicado por lo que se está leyendo en los últimos días, efectivamente. Pero antes de hablar de eso, que quizás hablemos después, vamos a contactar con otro amigo, porque, claro, la Semana Santa termina, las cofradías siguen siendo noticias, pero ahora hay otras hermandades, otras corporaciones que van ocupando más protagonismo. Y os voy a poner un sonido que seguramente os va a recordar a lo que va a ser la actualidad de aquí a poco. La palabra de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por favor, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte también. He aquí la esclava del Señor. Hace en mí, según tu palabra. Tanta gracia en tu cara, tanta hermosura. Tanta hermosura, tanta gracia en tu cara, Tanta hermosura, tanta gracia en tu cara, Tanta hermosura, tanta hermosura, por el fruto bendito de tu cintura, por el fruto bendito de tu cintura. El pastosito, y el pastosito, que tú y el pastosito, ya escondido en tu corazón. Tanta hermosura, bendito de tu cintura, Santa María, Madre de Dios, por favor, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte también. Y el verbo se está, y abriendo entre nosotros. Tú eres luz de jere, oro y camino. Tú eres luz de jere, oro y camino. Tú eres luz de jere, oro y camino. Oro y camino. Y un rocío de estrellas y en pibetinos. y un rocío de estrellas que vive en ti no. Santa María, Santa María, que tú, Santa María, que el rey de con nosotros de noche iría. Que te salve María llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestras almas, para que habiendo conocido por anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en los principios y siempre por los cielos, amén. Ave María Purísima, Nuestra Señora del Rocío, ruega por nosotros. ¡Viva la bien del Rocío! ¡Viva! ¡Viva esa Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva los que estudian grandes! ¡Viva las mandanas de ley! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la palabra de Dios! ¡Viva! 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 Es el sonido de uno de los ángelos que recogíamos para todos ustedes hace un año, hace un año en el camino de la hermandad del Rocío de Jerez. 12.59 minutos, rozamos la una de la tarde. Tengo que volver a contaros a todos que hemos tenido una avería importante a las doce y media, justo cuando empezamos la emisión y hemos tenido que empezar de nuevo y aquí estamos. Y nuestra idea es estar con todos vosotros tanto los sábados a las doce y media del mediodía como los miércoles a las nueve de la noche, en formato radiofónico extraordinario del cuarto de la acera. Los lunes seguimos con nuestro programa a las nueve de la noche. Y tenemos la posibilidad, estábamos con Álvaro y con David, pero también saludamos al hermano mayor de la hermandad del Rocío de Jerez, nuestro buen amigo Joaquín Vallejo. Joaquín, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, Andrés. Bueno, como se puede, ¿no? Como se puede, ¿no? Como se puede, como se puede, viene todo el día que estamos viviendo, pero bueno, siempre con la esperanza de que termine todo lo mejor posible y cuanto antes y nada, seguir andando para adelante. Bueno, ya conocíamos hace un par de semanas la suspensión definitiva de la romería de este año y de todo lo que tiene que ver con los actos en torno a la Virgen. Desde la hermandad del Rocío de Jerez, ¿se tiene pensado algo o todavía es pronto? Lo digo porque las hermandades ya sabes cómo han pasado la Semana Santa, con opciones online y tal. ¿Tenéis pensado algo en la hermandad del Rocío de Jerez? Pues, mira Andrés, si te digo que lo hemos comentado en el grupo de la Junta de Gobierno y demás, lo que pasa es que no podemos dar nada por definitivo hasta que no haya una directriz, porque también sabemos, bueno, y estamos en contacto con la hermandad matriz y sabemos que se quiere preparar algo, pero claro, tampoco está todo en el aire. Hasta que no revierta esta situación a algo más cercano a la normalidad no podemos ver un paso. Y tenemos idea de mantener el triduos, no en esa fecha, o hacer algún acto de culto en torno a Pentecostés, pero claro, no sabemos si una vez levantado el confinamiento, pues la hermandad matriz tiene pensado hacer algo en el monte, en torno a la Virgen, con pocas personas o con un representante de cada hermandad. No sabemos, vamos, está todo muy en el aire y lo que sí seguimos manteniendo la misa de los lunes, que se retransmite por Facebook de los dominicos y los canales habituales, y diariamente se están mandando las oraciones, ¿no? El ángel, que lo mandamos a todos los hermanos a través del WhatsApp de la hermandad, intentamos estar ahí conectados, pero con la situación actual, pues es difícil planificar a poco más de 24 horas. Álvaro y David, os escucha Joaquín Vallejo. A ver, Álvaro, ¿estás por ahí o no? Sí, yo estoy por aquí, yo estoy por aquí. Ah, vale, 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 no, que no se escucha. Claro, como lo dicen siempre, que hablo mucho, pues dejo a mis compañeros, ¿no? Que procedan. No, 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 yo estoy por aquí, buenas tardes. Muy buenas tardes, David, ¿qué tal? Oye, importante lo que están haciendo los dominicos, es que de hecho tiene excelencia a que están conectando por Facebook Live, porque la misa de los lunes, oye, tiene una aceptación importante, ¿eh? Pues la verdad es que sí, ¿no? Estamos permanentemente en contacto con la comunidad de los dominicos y el mismo, bueno, los mismos Fray Juan Carlos y Fray Salvador, que son los que llevan el tema del Facebook, nos lo dice que se nota las conexiones los lunes y demás, como crecen respecto a otros días, que también en los días ordinarios, en las misas normales de los dominicos, pues hay números también bastante aceptables, ¿no? Sí, sí, por lo que yo además estuve conversando, creo que fue antes de ayer, con Joaquín Perea sobre, en fin, toda esta distribución de señales online, de los diferentes cultos y misas y tal, y de todas en Jerez, la que más aceptación tiene hasta ahora mismo, es la misa que está televisando a través de las redes sociales el Convento de Santo Domingo. O sea que ese es un dato que está claro, que es lo que más se está viendo en este confinamiento religioso que tenemos todos. Pues así es, ¿no? Es una manera también, no hay mal que por bien no venga, y bueno, por lo menos es una manera de estar cercano en esta oración que tanta falta hace, ¿no?, en estos momentos. Lo que está claro, Joaquín, que ahora mismo pensar, yo, bueno, tú no vas a hablar de esta orilla, no vas a estar escuchando dos programas, pero yo era el que decía antes de Semana Santa que si tenemos una Navidad normal, nos podemos dar con un canto en los dientes, y ya se está poniendo en duda la Navidad. Yo decía que el Corpus Christi, la Virgen del Carmen, y las carreras de caballeros de Sanlúcar iban a tener una dudosa celebración. Es decir, que dudaba mucho de que no se fueran a celebrar. Y por ahí vamos. Es decir, que la gente piense que en agosto se va a montar un pequeño rofío chico. ETC, ETC es una auténtica quimera, además con artículos en la mano. ¿No? Pues, así es, no, yo, o sea, la hermandad matriz, desde luego, ha dejado claro que romería fuera de Pentecostés no se va a hacer de ninguna de las maneras y, lógicamente, si no sabemos las medidas con las que se va a ir abriendo el confinamiento, no, vamos, ni una hermandad filial puede organizar ningún acto y si la hermandad matriz no sabe cuándo va a abrir, cuándo va a poder abrir la salve para el pueblo o abrir simplemente la iglesia para que puedan entrar los devotos y los almonteños de la Virgen, es que planificar, como decía antes Andrés Álvaro, planificar a más de 24, 48 horas es prácticamente tarea imposible, ¿no? Y ahora mismo yo creo que las hermandades no solo del Rocío, sino las de penitencia y cualquier hermandado, asociación cristiana y religiosa tiene que centrar sus miras más inmediatas a la oración, a la caridad y a echar una mano que en ello estamos y creo que vamos en buen camino todos y en esa tarea es donde vamos a volcarnos de momento, planificar, ya te digo que no se puede. Oye, Joaquín, ¿has hablado personalmente con Santiago Padilla, el presidente de la matriz? Sí, hablé un poco después de la suspensión y, bueno, en esa línea que comentaba antes, ¿no? Es decir, yo no sé cuándo voy a poder abrir la iglesia, ni hablamos de planificar nada, de romería fuera de Pentecostés, ya lo dijo en una entrevista y así de acá, que no tiene ningún sentido y, bueno, ahí estamos en contacto desde luego, nos hemos puesto al servicio de la hermandad matriz a mostrarle todo nuestro apoyo, como la hermandad filial que somos y ahí estamos. Del posible traslado de la virgen tampoco obviamente te ha comentado nada, ¿no? Tampoco, es que ya te digo, es que no se puede planificar no ya a una semana, sino a nada, es que no hay, porque, claro, están diciendo, se está comentando que las medidas de salida del confinamiento van a ser paulatinas, con lo que supone un traslado, de una convocatoria que sea multitudinaria, es que es impensable. Una cosa, una cosa, Joaquín, por ejemplo, yo había hablado con un hermano mayor y me decía, Álvaro, yo a día de hoy ya estoy en números rojos, un hermano mayor de la nómina de hermandades que van a la cara oficial de Jerez de la Junta. A nivel hermandad del Rocío, que no olvidemos que la hermandad que maneja un tráfico económico, vamos, la que maneja el tráfico económico más importante de Jerez, ¿cómo están los números a un año vista de lo que viene? Es decir, sin rocillos, sin papeletas de remolques, por ejemplo, imagina que no se puede hacer lo de la bicicleta en septiembre, sin... En fin, Joaquín, ¿cómo se viene el tema económico a la hermandad del Rocío? Pues, mira, la verdad es que nosotros tenemos una situación en cuanto a economía de la hermandad, como se pone en los cabildos de cierre y de apertura y tenemos una situación bastante saneada, gracias a Dios, que hemos heredado de la Junta del Amigo Raúl y, claro, también hay un proyecto de la obra de la Casa de la Aldea, que está ahí y, bueno, esto como todo, ¿no? Igual que a una hermandad le afecta el tema de las papeletas de sitio, cuando no se generan ingresos, pues la romería, que duda cabe, es un capítulo importante también en nuestra hermandad, pero, bueno, que vamos a intentar por todos los medios que no tengamos problemas en lo que es la bolsa de caridad del pastorcito de Vina, o que no ahora con esta situación, que también estamos volcándonos en ella, ¿no? También las peñas de la hermandad a través de su delegado, de Kiki, ¿no? Están todas las peñas colaborando en parte importante, ¿no? En esta situación y vamos a intentar que la bolsa de caridad no solo no se vea afectada, sino que se incremente incluso las ayudas, ¿no? A los más necesitados y a cáritas. En esa tarea vamos a volcarnos. Oye, Joaquín, volviendo un poco a una situación anterior, permitirme este valor que se me pongo, ha dicho antes que se descartaba cualquier remería que no estuviera en Pentecostés. Es decir, ¿sabes que durante un tiempo se estuvo hablando del 8 de septiembre como posible fecha? ¿Eso queda descartado entonces? Eso es, vamos, prácticamente descartado, sí, porque no, yo te digo, si no hay previsión de volver, de traer a la Virgen hasta la aldea de nuevo, de vuelta, mucho menos... Mira, Joaquín, te voy a poner un ejemplo para que vea que la... vuelvo a defender lo mismo, en las cabezas de la gente todavía no se dan cuenta del boquete que estamos metidos. Yo conozco gente y ustedes también, y me vais a entender perfectamente, que tiene casas de alquiler. Bueno, pues hay gente que ya está alquilando para la Fea de Jerez en octubre. Y hay gente que tiene casas en el Rocío que están alquilando para el Puente de Agosto. La gente no se da cuenta, la gente no lee, la gente no se informa. Yo hablo, y lo voy a decir aquí, así de claro, hablo con futbolistas del máximo nivel en España. Y me dicen que seguramente no jueguen con público de aquí al año que viene. Y todavía hay gente que piensa en la Fea de Jerez y me parece indignante porque me demuestra que la gente tiene dos dedos de frente. Bueno, una Fea de Álvaro que ya se dio desde la alcaldía hace un par de días que ya veremos si es del día 17 de octubre o no. Por ejemplo, leyendo a Juan Espada, alcalde socialista de Sevilla, Juan Espada ya dice que por él la suspendería o que como tal no se va a celebrar la Fea de Sevilla en septiembre y el hombre lo va a llevar a pleno como diciendo bueno, yo lo voy a llevar a pleno pero que ustedes sepan que esto por muchos motivos es inviable. Es que pensar, pensar, que la Fea de Jerez está perdida, que no está perdida la Semana Santa y el Rocío está perdido como se ha perdido todo. O sea, todo lo que va pasando en el tiempo y no se hace se va a perder. ¿Qué pinta un Rocío en agosto? Tal como lo conocemos con la mariscada esa que hacemos allí en el cerro. Eso es imposible. Con el sombrero de las onzas y la gente con los niños para el colegio y los libros es imposible. Es decir, preguntarle a Joaquín Vallejo o preguntarle al de la matriz al monte o preguntarle a cualquier que tenga que montar algo gordo o al que tiene que montar por ejemplo la Virgen del Carmen de Barbate este es imposible con los números que tenemos ahora mismo encima de la mesa de puertos. Es decir, estamos metidos en un boquete y la gente no se da cuenta. Bueno, hemos sido testigos una de la tarde y doce minutos en directo, riguroso y directo en la versión apocalíptica de Álvaro Ojeda que todos los programas que sí, que lleva razón pero es que que sí, que lleva razón que por mucho que grite no va a llevar más razón que sí, que lo lleva repitiendo perfecto y el señor que quiera alquilar en agosto porque alquile lo que quiera después se dará cuenta cuando llegue a agosto de que no, que es una pampina lo que hizo en abril que siempre pero no te enfades hombre, no te enfades que lo tenemos Joaquín y lo tenemos arrinconado por ahí. Oye, pero André, André, la pregunta venía con la suelta por el rumor justo después de que se anunciara que se consagra la romería pero yo creo que Joaquín también es uno de los grandes conocedores de las necesidades de Jerez por su actividad profesional, Joaquín, ¿cuántos miles de kilos podríamos decir que han salido de tu negocio camino a costadero por nuestros mayores por decirte solamente uno de los sitios? pues es una actividad todos los días te estoy hablando y estoy montado en en un trapalero no, no, estoy montado en la furgoneta que me dirijo hacia el convento de las hermanas de la cruz para llevar alimento y esta mañana pues han estado aquí costaleros de nuestros mayores Cáritas hermandad del perdimiento hermandad del huerto es que esto es un chorreo diario y la verdad que te llena de satisfacción porque las hermandades están ahí tampoco esto es una competición a ver quién hace más caridad ni quién hace menos sino que el que pueda aportar que lo haga de corazón y la verdad que es una tarea preciosa que se está haciendo desde las hermandades en esta ayuda está claro que sí Joaquín, muchas gracias por haber estado con nosotros hablaremos contigo más adelante este programa va a seguir mientras dure el confinamiento yo espero que dure pocas semanas más este programa pero en cualquier caso volveremos a hablar porque lo que está claro es que no tendremos romería no iremos al rocío y estará vigente la prohibición pero domingo de Pentecostés vamos a vivir eso está claro igual que hemos vivido el jueves santo y hemos vivido el domingo de Ramos etcétera, etcétera totalmente de una manera o de otra lo viviremos y lo aceptaremos a todos los rocieros está claro que sí Joaquín, un abrazo un abrazo muchísimas gracias un abrazo de esperanza la que va camino de Sevilla y derrama luz por donde pasa la de fortaleza triadera que es una oración la patrullada de unos corazones que te esperan hasta que regrese el de mañana madre, madre, madre marinera sabe que tu gente no descansa concerns que nouckoo es bombarde la de fortaleza un abordo ¡Viva Cádiz! ¡Viva Cádiz! ¡Viva Cádiz! Estamos teniendo algún tipo de avería extraña, ¿verdad Álvaro? No sé por dónde estamos o no estamos, pero bueno... Sí, bueno, son las cosas de... Estamos solamente emitiendo a través del Facebook de los compañeros de Islas de Pasión, porque bueno, no ha saltado ni en Cofra de Manía ni ha saltado en YouTube, pero bueno, yo supongo que cuando cortemos la emisión, que este programa se queda grabado, ya tú eres el director, supongo que lo podremos emitir en directo a través de nuestros canales, o mañana, o esta noche, para que le llegue directamente a nuestro televidente a través de todos nuestros canales. Pero bueno, ahora mismo estamos emitiendo a través del Facebook de los compañeros de Islas de Pasión, a los que le mandamos un enorme saludo, que van a colaborar esta semana con nosotros para llegar a mucho más público. Y bueno, y también, como hemos compartido en el muro de Cofra de Manía, hay mucha gente de Cofra de Manía que nos está escuchando también, pero como ya decimos, seguramente esto lo repetiremos para nuestros televidentes y oyentes a través de nuestras redes sociales, o esta tarde, o mañana, así que se entienden. Bueno, Miguel, cuéntame, ¿qué ha pasado en Medina, Quillo? ¿Me preguntas a mí, no, Andrés? A ti, a ti, Miguel, nada más que eres tú. Vale, vale, no, que no haya excusa a Miguel, no haya excusa a Miguel. Pues nada, Andrés, le cuento para que no te pasen. Espérate, espérate, Miguel, un momentito, Miguel, un momentito. No te pegue tanto al teléfono, porque suena como un caño. Venga, ahora, cuéntame, ¿qué ha pasado en Medina esta semana? Bueno, mira, lo que está diciendo, os cuento, este pasado lunes de Pascua, el alcalde de la muy noble y leal ciudad de Medina, Sidonia, salió a la luz publicado un poema suyo, poema por llamarlo de la dura manera, donde, bueno, al principio no tenía enganche ninguno de nada, ese poema, esa creación suya, pero remataba diciendo que, lo leo textualmente, nuestro mandato, esta vez, era dispararle a Dios. Y, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Se ha viado, ¿no? Se ha viado por allí, ¿eh? Se ha liado, se ha liado por allí, ¿eh? Se ha liado, se ha liado a bordar en el pueblo, a nivel, bueno, en el pueblo a nivel religioso, demandar y no religioso, porque, con encima de todo, pues, está el respeto, ¿vale? Y con todas las cositas que hay ahora mismo, o tenemos todos encima, para estar pensando en dictaros. Entonces, pues, la verdad es que bastante molestan las personas ahí. Un partido político, que está allí izquierda unida, que precisamente cuando hablan ellos de respeto, democracia, pluralidad, diversidad de cultura, pensamientos, religiones, etcétera, etcétera, pero en el momento en que alguien piensa distinto a ellos, hay amigos, pasan a ser su enemigo, ¿eh? Y la verdad es que hay muchas cosas importantes, Medina, como buscar mascarillas, pensar en los autónomos, vecinos de la localidad que están aún esperando que se les haga la prueba del COVID-19. Eso lo digo porque me toca directamente un familiar mío, ¿vale? Y todavía después de dos semanas no se lo han hecho. Y por eso te digo que hay otras cositas en las que estar pendiente de eso en vez de crear ese tipo de problemas. Vamos, que detecto que hay un rebote importante con don Fernando Macías, ¿no? El alcalde. Sí, 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 total. Pero vamos, no mío, que también, sino de muchísima gente del pueblo y fuera del pueblo aún. Ya vimos un vídeo que hizo Álvaro hace un par de días, ¿no? Con este mismo asunto. Sí, Álvaro hizo eco de este poema. Y bueno, pues al parecer, pues también diferentes partidos políticos pues también están denunciando esa actitud por su parte. Aunque él sigue pensando y diciendo públicamente que él seguirá escribiendo y ya está. Vamos a ver, esto es muy fácil. Vamos a ver. Nosotros somos un medio que denunciamos esta actitud porque yo creo que no ayuda a nada. Ustedes se imaginan, le voy a poner un ejemplo a esta señora en su libertad de expresión, como él dice. Imagínense que yo digo, que él dice, hay que dispararle a Dios. Ustedes imagínense que yo digo, y no manipulen este corte de audio, que yo digo, vamos a pegarle un tiro al alcalde de Medina. Me matan. Me matan. Me matan. Sería una aberración. Y una cosa que yo jamás haré. Porque parece una cosa asquerosa. Opinar como se podría opinar o como él opina de los creyentes y de las cosas que creemos. ¿Vale? Dicho esto, donde se pasan los límites, ¿vale? Por parte del alcalde de Medina, nosotros somos un altavoz. Un altavoz de una página cofrada, una de las más importantes de Andalucía. Y la más importante de la provincia de Cádiz. Dicho esto, y denunciado esto, a partir de ahí, la gente comienza a quitarse las caretas. Por ejemplo, el otro día, creo que fue antes de ayer, los compañeros de Onda Cero en la provincia de Cádiz le dan la enhorabuena a este señor por el poema. A partir de ahí, que ustedes opinen lo que quieran. ¿Vale? A partir de ahí, el apoyo de Onda Cero a este señor. Ustedes opinen lo que quieran. Dicho esto, Confraemanía no puede hacer nada más. Hemos dicho esto, hemos dado nuestra opinión, desde el respeto y la libertad, y ahora es el pueblo de Medina el que tiene que coger a sus políticos y ponerlo en su sitio. Desde ponerle la cara colorada por la calle y decirle que no están de acuerdo, ¿vale? Desde el respeto, la educación y el civismo, o hablar con los partidos políticos que hay allí, todos los partidos políticos, y que decidan si un señor que está en la alcaldía de Medina puede seguir, o no, ostentando ese cargo, pensando eso. Es decir, ya nosotros no tenemos nada más que decir. Hemos opinado todo. Hemos creado la opinión. Repito, ahora es el pueblo de Medina el que tiene que decir de a toda la corporación municipal, desde el último político al máximo político en representación ciudadana que hay en ese ayuntamiento, ¿qué pasa con esto? Y yo creo que el que tiene que hablar es el pueblo de Medina y el que tiene que meter presión es el pueblo de Medina. Porque, claro, ya nosotros ni somos de Medina ni pertenecemos a Medina. ¿Que le tenemos un cariño magnífico a Medina? Sí. ¿Que yo voy en bicicleta y me encanta subir las puertas de Medina? También. Pero de ahí a que ya ustedes nos digan ¿Va? Es que he comprado... No, no, mire usted. Esto lo hemos denunciado y entendemos que está mal. Claro que es libertad de expresión, pero luego ahí están los habitantes de Medina que, repito, son los que tienen que presionar a sus políticos para que ese señor se quede o se vayan. Y hay y hay y hay repito y hay herramientas dentro del tema político y del tema de los ciudadanos para hacer que este señor se quede o se vaya. Como, por ejemplo, en un club. Si a usted no le gusta a Florentino Pérez y Florentino Pérez es un descelebrado, usted puede echar a Florentino Pérez con una moción de censura y unas elecciones. Bueno, pues ahí tienen los habitantes de Medina esa herramienta política al alcance de la ciudadanía que si hacen que sus políticos, los de otros grupos de la política que hay dentro del ayuntamiento, creen que es el momento de utilizar esa herramienta y que la utilicen. Pero ya los medios ya hemos visto a Onda Cera lo que opinan, ya hemos visto con Fray de Mañez lo que opinan. Ahora, la pelota, la pelota la tienen en su tejado los habitantes de Medina y repito, dirán, hombre, que en los momentos el coronavirus, sí, sí, todo lo que ustedes quieran, pero si nos quedamos callados a la 10 a la 8, todo pasa, el sol daño se olvida. Siempre, yo siempre digo en la vida, el momento siempre es el momento y si toca, ahora toca. En fin, en cualquier caso una situación muy desagradable porque no está el horno para bollo. Ahora mismo me acaba de saltar la alerta aquí en la pantalla del ordenador que dice que hay un leve descenso hoy en el número de fallecidos por el coronavirus en España, 560 y tanto, o sea, una barbaridad, alegrarse porque en vez de 590 sean 560, pues en esa situación estamos desgraciadamente, ese boquete, ese hoyo, como decía Álvaro hace un momento, y hombre, perder el tiempo en estas historias con las que está cayendo, en fin, regular, regular, regular. Andrés, si me permite, tengo una anécdota que me ha llegado desde hace algún tiempo, pero si me permite, la voy a contar, no voy a desvelar la profesión ni a la persona, por respeto, por supuesto, a ella, pero un trabajador en Medina estaba, eso, haciendo sus labores y en el sitio en el que estaba, pues había una bandera de España, ¿vale? Hacía pocos días que había habido un partido de España de la selección, no sé si del mundial o europeo, y el alcalde a este obrero le ordenó que la quitara y no solo que la quitara, sino que la cubeta de los escombros pues la destruyera y la tirara. Lógicamente, este operario pues la recogió de la cubeta y me pasó fotos y aún la conserva en su casa, ¿vale? Pero hasta donde llega la, el cinismo, yo qué sé, la mente perturbada, vamos. La sin razón, la sin razón, la sin razón, en fin, es que no merece la pena hablar de esto, un programa de cofradía no merece la pena hablar de esto, pero en fin, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro abrazo más grande a la gente cofrada de Buena de Medina, hombre, que no se merecen, que en estos tiempos, mira, en esta situación en la que estamos no se merece, no nos merecemos ninguno faltarnos al respeto los unos a los otros, ¿no? Me parece que este es un programa que defiende valores de respeto sobre todo y, hombre, y faltar al respeto no creo que sea lo mejor. Gracias, Álvaro, gracias, Miguel. Una y veintisiete minutos, sí. Una última cosa, Andrés. Se me está escuchando, sí, se me escucha. Una última cosa, no podemos olvidar, vamos a ver lo que ha pasado en Almería, no vamos a decir ni lo que ha dicho este hombre, ni nada, pero ha sido otra barbaridad que ha soltado por la boca un director de una banda de Almería, ¿vale? Sí, una barbaridad, una barbaridad que no hay que reproducirla. Ni que decirla. Una barbaridad, bueno, y sus palmeros y la gente están diciendo que son un burro, vamos a ver si el vídeo está ahí, búsquenlo, búsquenlo. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Por favor, siempre lo decimos, no pillemos el móvil a la primera de cambio, vamos a pensar lo que decimos en los directos, que los directos están colgados, que se quedan grabados y si es en el tema de las cofradías, si es en el tema de las cofradías, las mismas tonterías que se visten en Mazarreno con un perro en el confinamiento, ¿vale? La puede hacer usted en un directo como ha hecho el director de esta banda de Almería. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el mundo cofrado es el que queda manchado con esas declaraciones. Así que, por favor, cuando hagamos un directo entre directores de banda, entre cofrades y demás, vamos a intentar tener cuidado que nos están esperando a la vuelta de la esquina. Y los que quedamos mal somos los cofrades. Pim. Vale, pues lo dicho. Un saludo a los dos. Ahora dentro de un rato vuelvo a contactar contigo. Miguel, ¿qué te parece? Venga, me parece estupendo, Andrés. Llevamos 13 primaveras junto a ti, en la web, en la radio y ahora en la televisión. En todo este tiempo te lo hemos contado todo, siempre junto a ti en las calles, donde una mirada cómplice nos daba fuerzas para seguir en la pelea. Esta primavera es diferente, pero nada por muy invisible que sea, impedirá que os devolvamos todos esos años de cariño. Por ello, aquí estamos para volver a contártelo todo. En Cofrademanía, todos los que componemos este equipo sabemos del compromiso y la deuda que tenemos con la ciudad y con sus cofradías. No podemos faltar, no podemos fallar, tenemos que estar y estaremos. Por eso, pase lo que pase, estés donde estés y ocurra lo que ocurra, allí estaremos para que esta primavera reces y te emociones desde casa, como te mereces, en estos tiempos donde el corazón nos late diferente a quienes sentimos la pasión según Jerez. La información más veraz, mejor equipo y la inmediatez informativa de las cofradías de Jerez siempre la tendrás al alcance de tu mano y cerca del corazón como te gusta, porque mientras haya un niño de cualquier edad que le guste la Semana Santa, ahí estaremos, ahí estará Cofrademanía. Amigos, ¿qué tal? Reciban todos ustedes un saludo, una semana más, bienvenidos a este tiempo de Cofradías aquí en Más Jerez. Vencer al virus no va a ser fácil, pero juntos lo vamos a lograr. Es el momento de demostrar nuestra fortaleza y agradecer al sector sanitario y a todos los profesionales que están trabajando. Por ti, por todos, por Andalucía, quédate en casa. Junta de Andalucía. Lanzamos el nuevo Plan Vive en Andalucía 2020-2030 para ofrecer a jóvenes y familias programas de acceso a la primera vivienda, ayudas a personas con ingresos limitados y en situación de emergencia, medidas energéticas de accesibilidad y adecuación de la vivienda para mayores de 65 años y personas con discapacidad. Además, impulsaremos el sector de la construcción, incentivaremos el alquiler y la rehabilitación de edificios de interés arquitectónico. Ahora, Plan Vive en Andalucía 2020-2030. Andalucía funciona. Junta de Andalucía. Bueno, cuando nos lavamos las manos en casa normalmente nos echamos una porción de jabón y vamos siempre con prisa y normalmente lo que hacemos es esto y automáticamente pasamos a echarnos agua. Como podéis ver, fijaros, la mano en realidad simplemente está cubierta de jabón por muy pocas áreas, es decir, está desprotegida. Nosotros en los quirófanos lo que intentamos es cubrir de jabón toda la extensión, por lo tanto, habría que frotarse bien las palmas, las palmas con los dorsos, insistiendo bien. Abrir bien los dedos, esta zona es muy importante, insistiendo en cada una de las porciones cubriendo cada uno de los pliegues de los dedos, de tal manera que extendiéramos y si os fijáis son entre 30 y 20 segundos lo que se tarda más y después se podría complementar con un cepillo de uñas que es lo que utilizamos nosotros. Esto es un mecanismo de barrera fundamental para cualquier control de infección respiratoria y son 5 segundos antes de entrar en casa y os ahorraríais mucho disgusto. Recuerdos Guardo en mis recuerdos como un tesoro las sensaciones de aquellos lugares que un día llamé mi hogar. Recuerdo el mar en invierno, el salitre impregnado en mi cuerpo de enero a marzo, crecer jugando en primavera, respirando la brisa de los pinares, el sabor de mayo, en junio sentir las caricias de la orilla, bailar la música de julio y echar de menos hasta el levante en agosto. Y aunque algunas cosas cambiaron, recuerdo hacerme un hombre disfrutando de cada instante, de cada momento, cómo olvidar crear una familia o la calma de septiembre, los paseos de octubre, la luz de noviembre y de nuevo el mal, ahora y más que nunca, soy de Barbate. desde la cocina autogestionada Esperanza de la Hiedra coronada, necesitamos tu ayuda. Desde el confinamiento, nuestra cocina no para de recibir peticiones de familias que no tienen nada que llevarse a la boca. Es el momento de ser solidario con estas familias, aportando lo que puedas en el número de cuenta que aparece en todas las redes sociales de la Hermandad de la Hiedra. Y si eres de Jerez, los costaleros de nuestra hermandad, todos los viernes pasaremos a recoger lo que podáis aportar, leche, arroz, garbanzo, pasta, aceite, verdura, llamando al teléfono 607-504461. Ellos necesitan de tu solidaridad. Juntos como hermanos sabremos de esta. Es el momento de repartir esperanza. Si no lo dejamos firmado y que sepa que te voy a llamar. Llama cuando quieras. ¿Estamos puestos? Sé que soy los mejores de Jerez. Escúchame, ¿sabes que tu familia quiere esta casa para ti? Vamos a echarle coraje. Va por todos ellos de verdad. Llama cuando quieras. ¡A esta es! ¡A esta es! Navarro hermanos lo tiene todo para ti. Complementos para el motorista, recambios, los últimos modelos de motos de gasolina y eléctrica y si tienes algún problema nuestro equipo de mecánicos te lo solucionará. Y si lo que te gusta es la bici, cuenta también con una tienda solo para ti. Taller de mecánica, complementos y los últimos modelos para biker de todas las edades. Deja de pensártelo. Navarro hermanos. Hola, soy Carolina de Carrocina y quería estar con vosotros en esta Semana Santa tan diferente. Mi equipo y yo os mandamos mucha fuerza a todos los cofrades y que pronto estaremos trabajando para que tengáis la cocina con más glamour. Un abrazo. En Carrocina te diseñamos tu cocina. La mejor calidad, lo último en diseño, el mejor precio y una atención profesional, personalizada y amable. Carrocina está en calle Fernando Viola, Espalda, Instituto Coloma, Jerez. Si quiere una cocina con más glamour que la portada de Lola, venga a vernos. Cuando se trata de salud, buscamos lo último, lo más tecnológico, lo mejor al mejor precio, lo más cómodo, ergonómico. Cuando se trata de salud, San Dionisio, 30 años seleccionando los mejores productos y servicios de salud y los mejores profesionales en el mundo de la ortopedia para dar respuesta para dar respuesta a las necesidades de siempre de la manera más acertada. San Dionisio Baisanico. San Dionisio es una compañía del grupo Gómez Béser. Rumbo a tu salud. Para poder vernos, suscríbete ahora mismo en YouTube al canal de Más Jerez Televisión. Bueno, 1.37 minutos de la tarde, seguimos en directo, enfilamos una recta final de nuestro programa de hoy que todavía nos va a llevar a conversar con varios amigos más, va a ser una recogida larga y vamos a hablar con nuestro compañero Luis Fernández con Manteca porque ya saben ustedes que la Hermandad de la Yedra ha puesto en marcha una ampliación de la campaña solidaria que tiene abierta desde que comenzó este estado de alarma. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una campaña que habla de que los costaleros van a ir a recoger las donaciones a los domicilios particulares, ¿no? Para colaborar con la cocina autogestionada de la Yedra. Totalmente. Esto ha sido una cosa de la Hermandad de Manuel López y nos pidió la ayuda a los costaleros de la Hermandad para que difundiéramos un mensaje con un número de cuentas y eso. Y directamente desde los propios costaleros salió, diríamos, la iniciativa de que además todos los viernes pues fuéramos a recoger, diríamos, las donaciones de la gente que no pudieran hacer donaciones, diríamos, por el banco. Entonces, pues, hacían una iniciativa de los costaleros de la Hermandad de la Yedra y la verdad que está funcionando bastante bien. La verdad es que bastante bien. Este viernes se hicieron una cantidad de recogida bastante interesante y ya están llamando a la gente para el viernes que viene. La verdad que... Hemos visto por las redes sociales, supongo que serán las de la Hermandad, la Casa de Hermandad con un contingente importante de alimentos que me imagino que se recogerían ayer, ¿no? Claro, eso fue lo que se recogió ayer, pero me decía de los costaleros, ¿vale? Pero ten en cuenta también que estamos haciendo una campaña en redes sociales importante y yo estoy personalmente llamando a mucha gente del arte, famosos, para que nos hagan un vídeo, diríamos, para que apoyen y diremos todo esto de esta causa, ¿no? Y lo que te puedo decir es que no he tenido por parte de nadie tenido negativas, por parte de nadie he tenido negativas ninguna. ¿Gente como quién? Todo el mundo o artistas ahora mismo está publicado David de María y está publicado Juan Peña. Sí. Pero te puedo garantizar que tenemos ahora mismo por ejemplo hoy hemos recibido por ejemplo a Imáez Jordi, tenemos ahí a Kiko Narváez, tenemos ahí a Jesús Méndez, estamos hablando con artistas a nivel nacional de la Secretaría de Vídeo, estamos hablando de Pedro Marismeño, estamos hablando de Terelu Campos, estamos hablando de Ivonne Reyes, estamos hablando de muchísima gente a nivel nacional que están apoyando todo esto. Y todos los días salemos un vídeo diario para, digamos, fomentar esto porque esto va para largo. Y yo me he hecho la propuesta de hablar por lo menos con 30 o 40 personas para que tengamos, diríamos, 30 o 40 días de vídeo haciendo la petición de alimento porque esto va para largo. Además, te has estrenado como locutor de cuñas, ¿no, Manteca? No, no es la primera vez. No es la primera que yo he escuchado. Es la primera que yo he escuchado. pero no es la primera vez. De vez en cuando me han llamado para hacer cualquier tipo de locución y no tengo problema ningún modo de hacerlo. Y esta vez ha sido una cosa porque queríamos hacer la cuña, en realidad queríamos hacer la cuña no solamente con mi voz, queríamos hablar con la voz de todos los costaleros de la Armandana. Lo que pasa es que en este tiempo de confinamiento es muy complicado. Y digo, mira, escucha, me lo hago yo y tiramos para adelante y lo que vale la llamada, tenemos que dar la gracia también a todos los medios de comunicación de Jerez, todos los medios de comunicación de Jerez que han agarrado la cuña gratis en todas las radios. Todas las radios de Jerez van a emitir esta cuña con esta petición y tengo que agradecérselo a todos, a todos. CER, COPE, Canal Sur, Onda Cero, ustedes con Fran de Manía, Onda Jerez, todos los medios de comunicación han acogido la cuña con mucho cariño. Bueno, para el que nos está escuchando a esta hora de la tarde, 2 menos 20, y quiere colaborar, no sabe cómo, ¿cómo lo hace? Esto es muy sencillo. En las redes sociales de la demanda de la hiedra, ¿vale? Te inscribimos todos los datos, porque decir los datos por aquí es muy complicado, número de teléfono, decir número de cuentas, esto es tontería. Lo mejor le diríamos a gente en Facebook, hermana de la hiedra, directamente entras ahí y en cualquier vídeo de los que tenemos en el mundo, los artistas, de cualquier cosa, tienen todos los datos para poder hacer la donación y también está el teléfono para que llamen para que el viernes pasemos a recoger los alimentos que buenamente pueda la gente. Esto se ha desbordado, Andrés, se ha desbordado porque de la hermandad de las 50 comidas y cenas que estábamos, estamos alrededor de las 200 diarias. Diarias, es que es una barbaridad, es una barbaridad. Aquí se está ayudando a Proyecto Hombre y además todo que cáritas y además estamos hablando que la cocina autodestría de la hiedra es para la gente que no puede hacerse de comer en su casa. Ya, ya, ya. Estamos hablando de la gente que no puede hacerse de comer en su casa. Se están viendo cosas, diríamos, que hay veces que llegas a casa con la moral por lo suelo. Porque te ves criaturas que están pasando muy mal, muy normal. Hay gente muy normal, ¿eh? No vayamos a quitarnos el problema de los que nos o viste, de una gente como nosotros que por eso vienen al día y llevan en su casa un mes metido por decirte que se dedican al tema de camareros de cátedra. Por decirte. Sí, claro, claro. Quizás que esto lo pueden hacer. ¿Qué no pueden hacer nada? Pues ni hay ni hay bodas, ni nada, no pueden salir de su casa y son gente que viven al día. No son gente, diríamos, que tengan un dinero guardado y son muy agradecidas. La verdad que la gente es muy agradecida cuando aparecemos y se le ayuda. Y en cada vez son más. Pues enhorabuena, gracias por haber estado con nosotros, Luis, por comentar. gracias a ustedes. Nada, para eso estamos, para eso estamos. Nosotros somos altavoces del trabajo y no somos los trabajadores. Es decir, nosotros contamos lo que estáis haciendo vosotros, que sois los verdaderamente importantes. Gracias por estar con nosotros, enhorabuena y mucho ánimo, Luis. Y vamos a escuchar otra vez la cuña para que la gente se quede con el rollo tuyo. Para que se entreguen de la historia, ahí digo el número de teléfono que me parecen. Vale. Gracias, Luis. Gracias, André. Gracias, Lufla de Maní. Desde la cocina autogestionada Esperanza de la Lledra Coronada necesitamos tu ayuda. Desde el confinamiento nuestra cocina no para de recibir peticiones de familias que no tienen nada que llevarse a la boca. Es el momento de ser solidario con estas familias, aportando lo que puedas en el número de cuenta que aparece en todas las redes sociales de la hermandad de la Lledra. Y si les dejaré los costaleros de nuestra hermandad todos los viernes pasaremos a recoger lo que podáis aportar. Leche, arroz, garbanzo, pasta, aceite, verdura. Llamando al teléfono 607-5044-61. Ellos necesitan de tu solidaridad. Juntos como hermanos sabremos de esta. Es el momento de repartir esperanza. Desde la cocina autogestionada por los hermanos costaleros de la hermandad de la Lledra de mi querida tierra de Jerez de la Frontera se está haciendo una labor muy importante llevando alimento a familias que lo necesitan en el barrio y en toda mi ciudad. Aquí van a pasar unos datos por si el que pueda y el que quiera pueda aportar lo que buenamente le salga del corazón a este número de cuentas y si no los propios hermanos costaleros van a ir pasando cada viernes por distintos domicilios en Jerez así que espero que podáis colaborar por una buena causa. Vamos a superar todo esto. Un beso desde Madrid de vuestro amigo David de María. Hola amigos a mis paisanos de Jerez os quiero comentar soy Juan Peña que la hermandad de la Lledra desde hace ya unos añitos hizo una especie de cocina para poder ayudar a todos los vecinos del barrio de Madre de Dios de la plazuela de la calle del sol están preparando las comidas principales que necesita un ser humano que es el desayuno el almuerzo y la cena para poder dar de comer a toda una familia a esa gente que están en paro esa gente que se buscan su vida como podía y que ahora mismo por este virus maldito pues no pueden salir a buscar dos duros para llevarlo a su gente. La hermandad de la Lledra ha puesto aquí un número de cuentas para que ingresemos lo que podamos dos euros cinco, diez, cincuenta lo que podamos para ellos poder nufragar esos alimentos y puedan seguir cocinando para dar de comer a tantos ciudadanos de nuestro pueblo de nuestra ciudad de Jerez. Si no podéis dar dinero porque estamos en un momento de un agobio tremendo aquí hay también un número de teléfono donde los hermanos costaleros de la Lledra van a ir a recoger los alimentos que podáis dejar aceite avistuelas garbanzos lentejas patatas verduras lo que sea ellos irán a recogerlos los viernes a vuestras casas a vuestros hogares y con esos alimentos podrán seguir ellos cocinando para dar de comer a tantas familias que de verdad lo están necesitando están pasando hambre Jerez solidario Jerez siempre estamos unidos por favor vamos a echar una mano y vamos a colaborar entre todos Dios y esa familia lo van a agradecer os lo pido por favor entre todos podemos podemos dar de comer fíjate lo que estamos pidiendo dar de comer os lo pido por favor vamos a hacer que la unión hace la fuerza que estéis bien eso deseo y vamos a rezarle a nuestros Cristos para que nos ayude un beso y un fuerte abrazo pues esas eran las voces lo habéis reconocido todos de David de María o de Juan Peña que se han incardinado de lleno en esta campaña que han puesto en marcha los cofrades de la plazuela volvemos a tener en contacto a nuestro compañero Miguel Ángel Moreno que por cierto también es cofrade de la Lledra afirmativo sí también desde hace ya bastantes años tú que por tu trabajo estás en la calle tú esta realidad social la estás viendo todos los días por todos los rincones de nuestra tierra exacto Andrés la estoy viendo el otro día bueno el otro día no mentira hace dos días me pasé por la sede por por el Ádamo vale como le llaman ellos me costaré con nuestros mayores la plaza de Silo y se dirigió claro me dio por allí y se dirigió un hombre a mí para porque necesitaba ayuda se quería que yo era de ellos vale y no no pero estaba pidiendo ayuda ayuda para comer o sea que esa realidad la estoy la estoy viendo y gente trabajadora que me está llamando a ver si le puedo echar un cablecito a ver si hay algo en mi trabajo o sea que y eso me decía gente gente muy muy normal gente muy normal que por lo que sea después de un mes sin ingresar en casa pues la nevera pues está vacía bueno vamos a conocer otras realidades hemos estado antes en Medina Sidonia conociendo ese affair que ha sucedido que esperemos que quede en nada pero también tenemos a otro buen amigo al otro lado del teléfono Edu Albarrán desde San Fernando compañero de Isla de Pasión ¿cómo estás Edu? buenas tardes muy buenas tardes Andrés aquí estamos en esta semana rara de Pascua después de una semana tanta diferente distinta todos los adjetivos que ya tantas veces hemos utilizado en estos días que es raro todo ¿verdad Edu? sí la verdad es que muy raro que nos ha ido una semana santa bueno y ahora la recordamos de aquella manera por lo que hemos estado viviendo en estos días bueno es la forma en la que los compañeros de los medios hemos intentado acercar lo que podía ser esta semana santa gracias a los recuerdos a la hemeroteca estaba comentando antes Álvaro Ojeda que él se da con un canto en los dientes y nos permiten que podamos tener una navidad en condiciones hablando ya del mes de diciembre eso es lo que todos queremos ¿verdad? que el año que viene esto sea un recuerdo y no sea la reedición de lo que vivimos el año pasado porque la cosa está complicada sí se complica por día bueno decía que había acabado de llegar el aviso ¿no? de los datos de hoy sábado con 500 y algo muertos pues parece que bueno las cifras no son nada buenas y no nos hacen pensar en una realidad al menos como la conocíamos de Cofradía hasta ahora digamos que al menos a partir del mes de octubre creemos que hasta entonces nada podrá ser como lo previó así las hermandades lo que están haciendo cancelando suspendiendo todos sus actos y destinándolo a la ayuda al más necesitado que es lo que ahora mismo es la función de nuestras hermandades ¿te escucha Edu Miguel? Edu tú que yo sé que con tu trabajo te mueves o te movías incluso a las fronteras que se escucha por otro sitio porque conocemos lo de aquí que se escucha referente a esto de fuera pasando algunas fronterillas ¿qué se escucha? bueno realmente creo que todo lo que podamos decir o todo lo que puedan decir realmente se queda en nada porque es verdad que cada día bueno poniendo al principio hace algunas semanas poníamos el punto de inflexión el corto después pasábamos un poco al mes de julio ya hablamos de septiembre octubre como decía Álvaro el mes de diciembre incluso con navidades creo que nadie sabe a ciencia cierta esto cómo va a desarrollarse creo que va a ser una cosa más del día a día de ver evoluciones de cifras y bueno realmente yo creo que todo lo que podamos hablar todo lo que podamos vaticinar es un poco casi para nada porque no realmente no tenemos certezas ninguna y cómo está y cómo está el ambiente en San Fernando Eduardo porque claro sabemos la la mala semana santa que hemos pasado todos ahora llegamos a una semana pascual que es rara pero el ambiente en las corporaciones Nazarena de San Fernando cómo es cómo está en este momento bueno bueno las hermandades asumieron la cancelación de la semana santa y realmente hasta ahora del periodo de gloria digamos que se abriría ahora mismo el 1 de mayo con la procesión de San José bueno esta procesión todavía no se ha suspendido y pero bueno entendemos que esperarán en los próximos días para hacerlo lo que sí las hermandades y los cofrades de San Fernando bueno pues se han unido en dos en dos campañas la primera de ellas se llama TREPA Solidaria la TREPA es como la chicota exactamente lo mismo y bueno un buen número de cargadores pues abonaron fuerza y y economía de todo aquel que fueron pidiendo para ir ayudando a familias a centros asistenciales y demás y y por otra parte también desde el consejo de hermandades y cofradías pues unieron también a todas las hermandades de San Fernando en una campaña que se llama Juntos Sumamos y bueno en las dos campañas pues están haciendo labor asistencial tanto a todas las caritas de 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 San Fernando como a bueno a comedores sociales y demás que también requieren bastante ayuda en este en este tiempo sobre las las hermandades y su salida bueno pues de momento de las glorias no hay nada suspendido al menos oficialmente por parte de las hermandades pero bueno creemos que bueno ya se habla de de julio con la patrona o en agosto con la divina pastora bueno pues en realidad es un poco complicada de cara a poder realizarse al menos de como lo teníamos hasta ahora siempre en nuestra memoria y el trabajo en la web a tope imagino bueno pues te diría que esta semana santa ha podido ser más agotadora que una semana santa normal de salir a la calle grabar hacer fotos crónicas entrevistas bueno me lo creo me lo creo me lo creo y te lo comparto contigo es más difícil porque estaba repasando antes un poco los datos lo que nos planteamos en Isla Paseo fue intentar llevar el minuto a minuto de que es lo que estaría pasando en ese momento en la calle de San Fernando para ello bueno pues hemos hecho pues más de 1600 publicaciones en redes sociales y hemos emitido lo estaba contando antes 63 horas de ese minuto a minuto de lo que estaría en la calle en ese momento una labor que bueno ha sido con nuestro archivo tirar de de todo lo que teníamos de años anteriores especialmente del 2018 2019 y eso desde las 4 de la tarde del domingo de Ramos hasta las 2 de la tarde del domingo de Resurrección pues bueno todos los momentos que se iban sucediendo en otros años en las calles de San Fernando pues haberlo dado en ese minuto a minuto en directo en Youtube en Facebook bueno todo el aparataje que ya conocéis y que bueno que da mucho trabajo pero creemos y así nos consta por los agradecimientos de nuestros seguidores visitantes y tal que ha sido bueno pues una forma de aminorar ese sentimiento de vacío que teníamos en cada uno de los días de la Semana Santa agotador ha sido sin duda agotador el trabajo de Semana Santa ¿verdad Miguel? que lo estábamos hablando el otro día que hemos terminado más cansados este año que otro año normal Andrés me pido una preguntita Edu Edu lo que se pretendía hacer con el pregón que se iba a repartir la editado y tal y al final es que ha quedado la cosa ¿se ha repartido? ¿no se ha repartido? sí, porque San Fernando ha sido creo que de los pocos sitios que ha tenido pregón de Semana Santa ¿no? Granada también que ha estado tú sí, Granada porque lo hizo antes y ahí estuviste fue una circunstancia especial el pregonero el pregonero de la Semana Santa de 2020 el buen amigo Daniel Nieto salió a principios del mes de enero desde el consejo se decidió que no habría otra designación de pregonero no habría otra designación y entonces lo que como él dejó escrito su pregón bueno pues la decisión y creo que ya lo comentaste en uno de los programas de Cosas de Manía sería la de publicar el texto para que se quedara ese recuerdo de una pieza literaria excepcional y de una altura literaria grandísima y entonces bueno el consejo tenía previsto hacer un mazo de presentación de esta visión impresa los días previos al domingo de pasión pero que no pudo hacerse evidentemente porque ya estábamos con el estado de alarma entonces lo que se hizo fue publicarlo por parte del consejo en tele bueno en formato digital para que todo aquel que quisiera lo pudiera descargar y leer con el momento que quisiera y la verdad que ha sido un éxito en el sentido de descargas de número de personas que en este año creo que puede ser el pregón más leído el que ha llegado a más gente sin duda que los que se hacen cada domingo de pasión en el real teatro y además un homenaje también a bueno para el confrarte que ese no fue y que debía haber estado ese domingo de pasión en el teatro de las cosas tiene que guardar un ejemplar el digital lo tenéis en la página web del consejo de hermandades yo estoy de los antigueles a mí me gusta el papel escúchame tengo un amigo fotógrafo que dice que el futuro será el papel porque del futuro siempre se podrá recuperar si tú tienes una foto el papel siempre podrás escanear la lástima guarda en un lápiz en un pen en un CD todo esto se va quedando antiguo es lo que me dice que el futuro será el papel bueno siempre y así lo sabemos quienes bueno tiramos de meroteca alguna vez bueno el papel siempre permanece es verdad que ahora incluso estamos viendo discobulos que teníamos de los primeros que teníamos almacenados que empiezan a fallar empieza bueno toda la tecnología también falla y el papel siempre siempre permanece pero bueno la verdad es que de una forma u otra poder y el entregón poder hacerlo en la forma íntima cada uno en el momento que quisiera creo que también ha venido a reducir esa sensación de soledad de una semana santa tan vacía de casos Edu muchas gracias por haber estado con nosotros en directo en este programa sabatino que hemos tenido tantísima dificultad técnica al comienzo pero bueno creo que al final se ha ido corrigiendo encantado de que estés con nosotros bueno y mucho ánimo mucho ánimo para lo que nos queda eso es para todo lo que nos queda que bueno como veíamos no va a ser poco muchas gracias a vosotros gracias Miguel gracias Edu seguimos las 2 de la tarde en directo en este cuarto de la acera especial de este sábado 18 de abril de 2020 cofrademanía antes se daba mucho el caso del imaginero que restauraba incluso remodelaba aquí hemos tenido casos bueno aquí en muchos sitios incluso en Sevilla entonces por lo que quiero decir afortunadamente nos ha emocionado es que le ha llegado un whatsapp le ha llegado un whatsapp con un narajito pero se está riendo el primer mensaje a Jorge sí sí a Jorge a venir arriba a venir arriba es radio la isla es radio la isla que me encontré una cartera es radio la isla está mal está mal entonces te corté de lo mejor de la historia de este programa sí 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 entonces lo que quería decir a eso que hoy día el tema de la restauración se hace por restauradores aquí en cofrademanía.com no me negarán que ese corte como se dice al final es de lo mejorcito de la historia del cuarto de la acera un programa que ahora bueno vuelve a recuperar protagonismo pero que ya saben ustedes que ha formado parte de la historia de esta casa desde aproximadamente 2009 que se dice se dice pronto bueno dos de la tarde y un minuto entramos en la recogida definitiva de nuestro programa de hoy pero tenemos que acercarnos a la labor interesantísima y más que necesaria que está realizando también en estos días otra grandísima cofradía de nuestra ciudad como es la hermandad de la lanzada una hermandad que todos los días está cocinando para la gente a la que le hace falta también tenemos al buen amigo Alberto Mena teniente de hermano mayor de esta cofradía al otro lado del teléfono Alberto ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes Andrés bien aquí estamos haciendo algo otra de las cofradías que se está batiendo el cobre bien ¿verdad? por la gente que le hace falta la lanzada pues sí aquí estamos a diario un grupo de voluntarios de la bolsa de caridad de la hermandad y bueno pues trabajando bien bastante y satisfecha por lo que estamos haciendo ¿qué labor es la que estáis haciendo y con quién estáis colaborando? pues mira en principio esto ha empezado como algo de bueno con una ayuda a los hermanos viendo viendo él un poco la nómina de hermanos y en previsión a lo que se nos podía llevar venir encima pues empezamos a ayudar a los hermanos recogiendo alimentos y aportándolos a sus casas esto fue creciendo un poco fuimos fuimos ayudando también que lo estamos haciendo actualmente a los costaderos por nuestros mayores y bueno pues seguimos creciendo días atrás y ahora mismo pues estamos también aportando postres y algún tipo de platos preparados a la policía a la policía nacional a la policía local a protección civil y a Cruz Roja y a los bomberos también los estamos ayudando diariamente ¿vale? con raciones de esos de postres de platos preparados de aperitivos por ahí va un poco el tema la hermandad avanzada lleva ya un tiempo importante realizando una labor social en el convento dando una comida mensual para la gente necesitada y tal ¿toda esta actividad se ha visto suspendida y la habéis trasladado o es complementaria? ¿cómo está este asunto? Bueno por el tema de la no aglomeración de personas en un mismo espacio pues ese tema los almuerzos solidarios que lo llamamos lo hacemos una vez al mes si lo hemos tenido que lo hemos tenido que suspender ¿vale? no obstante algunos de los usuarios que hacían que estaban cada domingo de mes con nosotros pues aparecen por ahí por la hermandad y también le estamos dando algún tipo de bolsa de comida alguna comida preparada que estamos haciendo al momento y tal y bueno pues ahora si me lo permite también nos hemos mudado de sitio ya no estamos en la casa hermandad sino estamos en las instalaciones del restaurante Universo Santi aquí en el altillo que ahora mismo estamos aquí y bueno como es un un restaurante que está cerrado ahora mismo como todos pues la fundación Universo Acesible nos ha nos ha cedido la instalación y bueno pues aquí evidentemente hoy es el primer día que hemos empezado y se puede trabajar mucho mejor porque bueno el hermandado que tenemos pues un horno una cocina de casa básicamente y aquí pues está saliendo bastante bastante producto adelante la gente se pregunta Alberto yo me lo pregunto también que te lo traslado a ti ¿de dónde sale la materia prima para todo esto? Pues mira nosotros por ejemplo con costaderos por nuestros mayores hemos llegado a un feeling magnífico que yo te doy y tú me das o sea ellos tienen allí gran cantidad de alimentos no procesados y nosotros lo que hacemos es elaborar comida ¿vale? un hermano nuestro que ahora mismo está metido en un ERTE como muchos de nosotros pues es un cocineros profesional que hoy mismo se ha unido su hermano también que es cocineros profesional y hermano de la hermandad y eso es lo que estamos haciendo tú me das yo te doy aparte hay hermanos que están haciendo donaciones aportaciones económicas a la bolsa de caridad y bueno pues también de personas que no tienen nada que ver con la hermandad de instituciones de moverse un poco ¿no? muchas veces hay que tirar de conocido y de contacto y bueno y nuestro hermano mayor pues eso es lo que está lo que está haciendo en este sentido la cabeza visible de todo este proyecto porque bueno por su trabajo y por su día a día tiene muchos contactos y eso es lo que lo que estamos llevando a cabo yo les puedo asegurar a todos ustedes que sé de lo que hablo porque además yo soy vecino de la hermandad de la lanzada soy vecino de ese horno que tú estabas comentando de donde se hacían hasta ayer esas comidas caseras y cada vez que he ido he vuelto de comprar el pan o que sea siempre estaba el amigo llegado en la puerta hablando con alguien con su mascarilla echa hacia abajo y hablando con alguien y hablando precisamente de lo mismo o sea una labor que la gente ni se imagina porque claro estamos hablando de muchas cofradías y tal pero este ejemplo es concreto porque lo vivo en primera persona la labor que está haciendo la hermandad de la lanzada es una labor impagable también impagable nuestro hermano mayor como él como él ha manifestado que muchas veces le reñimos el número de dos programas que él no es cofa no es cofrabe pero es un gran proyectista no hay duda pero va tirando de esos hilos va tirando de esos contactos y así vamos tirando para adelante y bueno hasta ahora yo ahora mismo aquí en el universo Santi que estamos nos estamos quedando sorprendidos con todo lo que podemos hacer porque claro son dos cocines profesionales gente que está a su lado arrimando los hombros pero claro aquí no hay dos fuegos aquí hay seis fuegos aquí hay dos hornos aquí hay una no soy donde se pueden lavar los cacharros los cacharros son más grandes entiendo que vamos a ir creciendo aún más de lo que estamos creciendo y bueno pues ahora mismo el otro día Sonia una chica magnífica de allí de los costalegos nos decía bueno pero ustedes ¿cuántos hay allí en la hermandad? pues aquí en la hermandad somos seis el otro día en la casa hermandad ahora mismo hay aquí unas diez o doce personas evidentemente todo el mundo con sus guantes y todo el mundo con sus mascarillas que eso es importante tenerlo en cuenta y bueno pues van saliendo muchas cosas muchas cosas van saliendo aparte hemos llegado a una especie de acuerdo con la fundación universo accesible que vamos a crear unos menús diarios para repartirlos en las provincias de Huelva Sevilla y Cadiz ¿vale? Cadiz en dos sitios diferentes en Alcalá de los Gazules y en Algeciras y bueno pues hasta donde lleguemos llegamos este año como yo he dicho no hay que quitar signos no hay que limpiar candelería no hay que montar pasos pues vamos a hacer menús y ayudarnos entre nosotros que es una de los principales reglas o sea puntos de nuestras reglas ¿no? igual que la de todos ayudar a los que nos necesitan además la vuestra es una hermandad que también reparte esperanza porque también tiene una vocación de Mariana en este caso de gracia y esperanza así que como ese es el mensaje que queremos dejar siempre al final de cada programa tengo un sonido por aquí preparado y me viene me viene de perlas esta entrevista que acabo de tener contigo esto es de la recogida de la Macarena del año pasado cuando toda la plaza le cantó el himno a la esperanza y que se convierta en himno a la esperanza de todos los que ahora estamos esperando con fuerza y con fe sobre todo que podamos salir de esto de esto cuanto antes gracias Alberto por haber estado con nosotros y enhorabuena por esa magnífica labor que estáis haciendo gracias a vosotros Andrés porque no paráis tampoco en esta cuarentena complicada difícil y triste pero como tú dices nos tenemos que agarrar a la fe han venido permíteme que haga un poquito de reflexión me gusta siempre el lastre que va acumulando durante estos días han venido han venido pestes y gripes y historias de este tipo años siglos atrás y hemos salido ahora mismo con más medios y con la misma fe y la misma fuerza pues vamos a salir no hay duda ninguna vienen momentos difíciles porque ya lo estamos viviendo pero bueno tenemos que agarrarnos a la fe esto es como cuando uno pierde un ser querido yo que perdí a mi padre y me agarré a la fe y es más llevadera evidentemente Alberto muchas gracias a ti Andrea un abrazo a todos un abrazo venga hasta mañana tranquilo usted la derecha adelante la derecha adelante la derecha adelante poco a poco la izquierda adelante la derecha atrás así hermana así como ustedes saben corazón nos también nos mandaremos que orgullo la vacina es la fecha la punta con la espadaña hasta allá de la serena tú eres la madre de Dios y arriba con la mirada arriba siempre con la mirada las dos en tu belleza y en el del del de tu esperanza hay que seguir conmigo conmigo pero siempre a ustedes como la madre que sabe lo todo no es su promesa sin que la esperanza entre los años en el del de tu esperanza hombre que no se niña sin que la esperanza entre los años en el del de tu esperanza entre los años de tu esperanza y en el del de tu esperanza y en el del Bueno, pues así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Un programa que ha tenido de todo, ha tenido un montón de dificultades técnicas al comienzo. Además, son dificultades técnicas de las que van surgiendo cuando uno menos se lo espera. Así que tengo que pediros disculpas por el comienzo del programa, que no fue el comienzo que deberíamos haber tenido. Pero bueno, al final hemos, con un poquito de ayuda de cada uno, cada uno desde su casa, hemos conseguido ir resolviendo estas situaciones que, bueno, es lo que tiene el confinamiento y es lo que tiene hacer información, en este caso, información cofradiera en la distancia, teniendo que, como lo dije en Semana Santa, teniendo que tirar cada uno de sus aparatos digitales particulares, de su red de Wi-Fi particular, en fin. En cualquier caso, hemos establecido este primer contacto especial y extraordinario del cuarto de la acera, que repito, vamos a mantener activo todos los sábados y miércoles, los sábados a las doce y media del mediodía, y los miércoles a las nueve de la noche, todo ello acompañando a nuestro programa habitual de cada lunes, televisivo, nuestro programa Cofra de Manía, que creo que, si todo va bien, y creo que de momento va bien, este próximo lunes, ya pasado mañana, ya regresa a nuestro plató de la calle San Agustín. Ha sido un placer estar con todos vosotros una jornada más. Antes iniciábamos este trabajo, esta recuperación de la radio digital en Masjerez, el pasado jueves de Pasión. Han sido muchos, habéis sido muchos, los que nos pedíais que estuviésemos todas las semanas, al menos un día, bueno, después de haber hecho una semana de recuperación intensiva de nuestros equipos, y también del personal, porque, como decía Edu, ha sido una Semana Santa muy cansada y muy complicada, bueno, pues decidíamos que teníamos libre el sábado, y teníamos libre la jornada del miércoles para este nuevo contacto, que nos sirve para ir haciendo un poquito más llevadero, si cabe, esta dificultad del confinamiento que estamos viviendo. La realidad es la que es, todos lo sabéis, y no hace falta que nosotros lo comentemos, o que tengamos esa visión tan particularmente oscura de nuestro compañero Álvaro Ojeda. Es la realidad desgraciada que tenemos. Vivimos en medio de una epidemia mundial, una pandemia que nos tiene confinados en casa, y que todos los días nos deja cifras espeluznantes de fallecimientos en el mundo entero. Tenemos que acordarnos de los amigos de Italia, un país que está siendo azotado por esta enfermedad. Los estadounidenses, en Estados Unidos es brutal, como ha afectado sobre todo al estado de Nueva York o de Nueva Jersey, en la irrupción del coronavirus, y por supuesto aquí en España. Parece que unos días las cifras bajan, pero al día siguiente las cifras suben, y eso desgraciadamente es lo que vamos a estar viviendo en las próximas semanas. ¿Hasta cuándo durará este confinamiento? Pues obviamente nosotros no tenemos ni idea. Además, creo que no nos toca a nosotros tener ideas sobre este asunto. En cualquier caso, nuestro compromiso, porque somos un medio de comunicación, es estar. Hay que estar en las duras y hay que estar en las maduras, y ahora tocan los bastos, tocan las duras. Somos un medio de comunicación, nos jactamos durante todo el año de ello, que somos un medio reconocido en el Colegio de Periodistas de Andalucía, que estamos inscritos en el registro del Ministerio de Industria, y que somos un servicio social, un servicio sociológico también, para todo aquel que busca estas sintonías, que hablan de cofradías, y que al menos durante un par de horitas los sábados y un par de horitas los miércoles nos van a hacer vivir nuestra realidad, y nuestra realidad son, como todos sabéis, las cofradías. Ha sido un placer estar con todos vosotros en esta jornada de sábado. Volveremos en formato radiofónico el miércoles a las 9, en formato televisivo este lunes, también a las 9 de la noche. Os espero el lunes a todos. Hasta entonces, queden ustedes con Dios. ¡Gracias! 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 Un año de información en 12 meses de sonidos, 52 semanas de confesiones, 365 días junto a ti, allí donde no puedes estar. Nos lees, nos ves, nos oyes, antes que nadie. Cofrademanía.com Todo un año, líderes en tu pasión. Cofrademanía.com Una producción de Jerezmanía Producciones. Presenta y dirige Andrés Cañadas. ¡Gracias!